Vale chavales, estoy en la mansión, he venido porque, bueno, me voy a despedir de todos, de todos ellos Estaba grabando la fotica, fotica de ellos Me voy a estar grabando porque me voy a estar despidiendo de ellos y todo el rollo, ya sabéis que me voy a ir de la mansión Yo se lo llevo Ah, esto también Que voy a ir a un amigo, literalmente llevo 5 minutos ya en la casa Y ya estoy recogiendo paquetes, yo estoy flipando Os comento, me voy a ir de la mansión, ya subir un vídeo concreto y todo el rollo De cual y tal, pero básicamente es por el internet Sé que aquí hay muy buena internet, pero quiero aún mejor y tengo en manos un nuevo proyecto Y que espero que apoyéis y nada, sin más Por cierto, como sé que este vídeo lo va a ver muchísima gente Voy a empezar a volver a subir Fortnite y vídeo de Fortnite y todo el rollo Así que nada, seguramente dejar un buen like y ir a ver los vídeos Bueno primero Con el logo Pepe que está jugando Comida Hostia que susto, brigo Comida Tío Ya ha llegado Sí Estoy grabando que nada, en plan Solo quiero darte un abrazo porque como me voy No te vayas No quiero que te vayas Ya, pero ¿y qué le hago? ¿El internet? ¿El ping? ¿Qué quieres decir algo para el vídeo? Que estoy triste, que espero que vuelvas, que sean solo las navidades y que vuelvas Ya es lo que espero, pero bueno Hostia, complicado Que hemos pasado unos momentazos Bro, escúchame, verano, el año que viene, con la calma, con menos covid, volveré Eh, que si ya, no se puede porque le he dicho ya a Arnau, esto no lo he dicho, pero le he dicho ya a Arnau Que el sitio de arriba, pues busque a alguien Pero que si no se puede en este, en esta casa, no pasa nada, me compro la masión de al lado Bueno, vámonos a... Bueno, bebé, te has recogido, bueno, hombre, estás solo Lo voy a ir Vale, guapo Bueno, voy a darle un abrazo a Papa Oso ¿Qué haces, Marcos? ¿Qué haces, Marcos? Tú, tú, el culo, no, el culo, ¿qué? Que he venido ya a recoger mis cosas y ya me voy ya para mi pueblo ¿Has recogido todo? Sí, ya bueno, ya he recogido todo y ya me voy en el coche para mi pueblo Quiero decirle algo al vídeo, estás triste Hombre, resulta raro esto Ahora, resulta raro Claro Yo ya se lo he dicho, como te lo dices Es raro Porque ha sido muy raro En verano, volveré Pero, pero, o antes, volveré Bueno, bro Que un buen viaje, ¿vale? Sí, sí Me damos por Discord Vamos A los secretos de la mansión Lo que la gente no... Ostras Lo que la gente no ve Bienvenidos a donde la gente no ve nada Behind the scenes Ah, aquí se encuentra un sujeto bastante peligroso Yo diría el más fuerte y tocho y peligroso de la mansión Podemos pasar, yo creo Como podemos ver, que está viendo TikTok de reiki ¡Wow! ¿Hola? ¡Hostia! ¿Qué pasa, Marco? ¡Oh! ¿Qué pasa? Me estoy grabando Que he venido a despedirme de todos vosotros Que me voy Todo esto te lo he censurado O sea, no has... No, pero si tengo el cuarto limpísimo Está ordenado Sí, joder, porque está censurado Que nada, vení a despedirme que ya me voy Solo deciros que... Te lo digo, te lo he dicho todo Que en verano Si no es en esa habitación Es una casa alquilada al lado Pero en verano Estoy con vosotros Ha sido rápido Ha sido intenso Hemos vivido momentos muy especiales Suena un móvil ¿Sí? ¿Mama? ¿Y no? Dime ¿Te habíamos grabado todo el estudio Enseñando el terreno? ¿Y qué estamos hablando? Eh... Dame... Dame tres horas Eh... Pues eso, tío Que ha sido muy intenso Ha sido rápido Lástima que no haya durado más Pero bueno Que te queremos un montón Ya lo sabes Y para lo que necesites, tío Y nos veremos en disco 100% No he jugado Está jugada por venta Mira, graba una kill Y te vas A ver Mira que hay en de psicópata, ¿eh? A ver Con un AK-47 Mira, veas ese Pues me ha matado Bueno, eh... Estaba GK Venía de estar GK ¡Uuuuuh! Que sí, que sí Que soy muy bueno Mira esto, ¿eh? A ver, pero... ¡Ay! ¡Uuuh! ¡A ver, te voy a dar Royale en esto ¡Uff! ¡Ostras, los niños! Ojo, la racha ¡Aaah! Hay parte Royale en esto Sí, bueno, es como el huarzo Lo van a actualizar y lo van a juntar todo ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Juegaso! Vale, pues el último que falta es Borgo Eh, a ver Chavales Os lo digo a vosotros Como les se los estoy diciendo a ellos Tengo en verano pensado venir aquí Quiero irme para allá Para jugar mucho y muy bien Como ya os he estado diciendo En mis streamings y todo ello Pero... En verano volveré Para estar con ellos Porque imagino que me van a dar No habrá nada de forma Y si hay algo de forma Pues... Vale, pues por último Mi vecino ¿Por qué hay unas cámaras? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Me voy? Me he debo despedir ¿De ti? ¿Ya me he despedido de todo? ¿Era... te quería... Ah, yo lo he de último Sí, joder ¿Por qué eres mi vecino? ¿Por qué tienes una tabla de surf? ¡Bruh! ¡Bruh! ¿Habéis visto todas las habitaciones? Mirad, mirad, mirad ¡Uy! Todas las habitaciones desordenadísimas Bueno, bueno, me he de la de Pepe Bueno, y eso no grabe Tú no grabes ahí No grabo Yo flipo, ¿eh? Con lo de... ¿Esto qué es? Esto es un suelo ¿Lo puedo usar? ¿Y esas zapatillas? ¿Estas todas las sacadas? Están muy guapas, ¿eh? Tú... A ver Lo que te voy a decir Tú eso lo has sacado Lo que te voy a decir, bro Que me voy a ir A mi pueblo Y luego me iré a... A un sitio de cero de ping Como ya le he dicho a todos ¡Cara sorprendida! ¡Se va a jugar a cero de ping! Ven, 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 ven más cerca Que estás... ¡Cara sorprendida! Voy a jugar a cero de ping Y nada, yo que sé Quería despedirme de todos Yo ahora jugaré O sea, me pondré a jugar al Fortnite No, no, que ahora jugaré Que volveré a jugar al Fortnite Que me iré a tus bootcamps ¡Sí! O sea, tu casa, barra Va a ser mi bootcamp Si hay una... Si hay una... ¡Hombre! 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 ¡Ojo! Lo estáis diciendo en un vídeo Me pongo en el jardín Marque un oli Marque un oli, ¿puedes? Un oli ¿Pero cómo va esto? Saltas ¡Ay, ay, 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 ay! Pero... ¿Tú salta? Pero ya está ¿Esto cómo va a caer? ¿Pero salta? A ver, pero... ¡Ah, ah, ah! ¡Claro! ¡Aparta cámara! Ponte allí, ponte allí al... No, al fondo Tengo cámara contrata ¡Marqui! ¡¿Cómo se para?! ¡¿Cómo se...? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¡Que no hay no! Me decían que el tiempo cambiaron las personas ¡Bro! ¡Qué verdad! ¿Qué hagois? Eh... Hablamos, bro Me piro para mi pueblo Y ya hablamos por Discord Bueno, nada, gente Voy para mi pueblo No sé cuánto habré galabado No sé si esto dará para un vídeo Pero, nada, que me voy para... Para mi pueblo No me enfoques, ¿eh? ¡No! Bueno, chavales Un beso Chao, niños ¡No! 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 ¡No!